Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la carrera con el Real Madrid Sexto episodio, seguimos con la Champions, con la Liga Ya acercándonos al mercado de invierno, que todavía queda... Realmente que estamos empezando el mes de noviembre Y estamos haciendo más o menos un mes por episodio No sé si estoy leyendo lento o rápido, pero estamos tardando más o menos un mes por episodio Hoy, veis aquí el mes de noviembre, vamos a enfrentarnos a Shakhtar, Atletic, la Champions, Celta, Atletic Club y Valencia en Liga Y lo más probable es que lleguemos a diciembre, no sé si acabaremos, no sé si haremos todos los partidos hasta el mercado de invierno hoy Pero sí que, bueno, vamos a pegarle, yo creo, un avance importante a la temporada Para empezar, la Champions, 9 puntos, 4 de Celtic, 2 de Shakhtar, 1 de la Icic Nos enfrentamos a Shakhtar, de ganar a Shakhtar, casi casi seguro, vamos a ser ya primeros Lo normal es ganar, lo normal es ganar este partido Veo que hay algunos jugadores cansados, lo he visto antes Pero no creo que sea demasiado importante, haremos cambios, pondremos jugadores frescos Fresquísimos para jugar Y para adelante, aquí está, no hay más, no hay más historia Y se considera mucho mejor que al Shakhtar, sí, con razón A ver a qué quitamos ahora Recordad que el partido de vida contra el Sextra jugó Rodrigo Gómez, hizo un hat-trick Hat-trick y N. Bernabélt, yo diría Vinicius Jr. A ver si, bueno, no, Bernabélt no fue, fue, fue como visitantes A ver, no, pues aquí se van a caer varios, eh Aunque todavía no tengamos la clasificación asegurada, de aquí se van a caer varios De aquí se va a caer Toni Kroos, sí Se va a caer David Alaba, sí Cuenta y uno Carabajal Cuenta Modric, venga, partido para Asar, eh Partido para Asar y otra vez Rodrigo, vamos a insistir con Rodrigo, tío Se la sacó en el otro partido, ¿por qué no insistir con él? Cambiaría, cambiaría más cosas, eh, voy a quitar a Carabajal, creo yo Vamos a quitar a Dani Carabajal, vamos a empezar a poner ya a Vinicius Tobias Además, que es un jugador cedido por el Celtic, al Real Madrid Podemos poner también Ahí que me lo voy a llevar Pero me falta quitar aquí un poquito en defensa, ¿no? ¿En quién podemos poner como central? A ver, podemos poner a Vinicius Tobias aquí, eh Sí, podríamos ponerlo aquí Incluso ya si nos ponemos tontos va a jugar hasta Vallejo Porque Odriozola Uf, entre Odriozola y Vallejo Vamos a poner a Jesús Vallejo, tío Vamos a poner a Jesús Vallejo Venga, me llevo a Odriozola, me llevo a Ceballos Iker Verabajal, que está ya en la convocatoria Me llevo a Rivas, por ejemplo A Noel Se me va a llevar a Mariano, tío Sí, Noel, si entiéndolo mucho me va a llevar a Peter mejor Un jugador de banda Bueno, pues he cambiado todos los cansados Están todos en 100 No, estaba el verde en 93, eh, podríamos quitar también a FedEx Quitamos a FedEx Y quitamos a FedEx, ¿quién podemos poner a Dani Ceballos, no? Vamos a poner a Dani Ceballos Y por aquí, pues venga, pues sí Vamos a llevarnos a Noel al final Venga, a Noel al campo Y ya, mira, ya para los cambios que he hecho Looney en portería Partido contra el Shakhtar He rotado a medio equipo Pero yo creo que puede salir bien No sé qué ha pasado ahí Le ha puesto Karim Benzema No ha llegado a Someni Y le ha cogido a Ceballos para hacer primero Madre mía, Kamavinga Por favor, que gol ha metido Metiéndose para adentro de ese La banda Brotal Madre mía, cómo se mueve Rodrigo, tío Rodrigo cuando la recibe aquí en la simulación Se ve que van a pasar cosas, tío Tiene un movimiento muy ágiles Y ya está, de 3 a 0 Pues señores, 3 a 0 al descanso Goles de Dani Ceballos, de Kamavinga Y de Rodrigo Goez 3 suplentes, eh 3 suplentes que han marcado los goles Y a seguir Salve el partido Venemos 3 a 0 al Shakhtar No ha habido goles en la segunda parte Pero tampoco hacía falta, ¿no? 3 a 0 ya de la primera Y vamos de sobra Pues con 12 puntos Me da a mí No lo voy a mirar ahora Lo miraremos cuando llegue la siguiente jornada Pero me da a mí que esto está ya más que hecho, eh Me da a mí que esto está ya más que hecho Mariano se plantea su futuro ¿Qué quiere decir eso? No sé qué quiere decir eso Bueno, Hazard Creo que Hazard Ocasión desperdiciada, eh No ha aportado demasiado Para mí, oportunidad desperdiciada, eh Por Eden Hazard en este partido Vamos a enfrentarnos ahora al Celta Déjame ver el calendario Celta Vale, Celta Y viene parando selecciones, así que Podemos tomarnos la tranquilidad De que Aquí no hay que reservar a nadie Que el que esté bien va a jugar Y realmente están todos bien Menos el bueno de Karim Benzema ¿Quién entra? ¿Quién puede entrar por Karim? Mariano Ya, para poner a Mariano Ponemos a Iker Bravo Rodrigo, que está Está un poco yo Un poco yo pensado También Hazard un poco yo pensado Iker Bravo va a jugar Contra el Celta en casa El Bernabeu Toma, ya Vámonos Uno, dos Vamos Primera derrota Primera derrota de la temporada Estaba tardando ya en llegar Lleva el Celta A ganarnos En el Bernabeu Qué guay Muy guay, eh Muy guay Muy guay todo, eh Sí Muy guay todo Sí ¿Qué pasa? Eh, aquí no sé por qué No van a ponerme otra vez Todos los tutoriales No sé No sé si yo he tocado algo Pero me están poniendo otra vez Todos los tutoriales Y no sé por qué Voy a guardar la partida Porque eso de Mariano Yo creo que puedo sacar más dinero Tampoco voy a forzar mucho Pero yo creo que puedo sacar más dinero Vamos a... Sí, voy a negociarlo directamente Guardado para negociar directamente Ni delegar ni nada Porque se acaba el tiempo Y Mariano tiene que irse ya Tiene 5 millones de cláusulas ¿Qué quiere decir eso? Que no van a pagar 5 millones ¿Vale? Si entran a negociar Y no pagan cláusulas No van a pagar el dinero de la cláusula Pero si, por ejemplo 4.750.000 Vale Y ahora queda que Mariano Quiere irse a la Olimpíc de Marsella Bueno, con la bajada de sueldo A ver si cuela Con la bajada de sueldo A ver si cuela ¡Oh! Amigos Amigos Que con todo el cariño Españita Seremos seleccionadores franceses Vale, estaba la cosa Entre Francia y Brasil Ha llegado Francia primero Pues seleccionadores franceses ¿Qué? Uh, qué guapo esto, ¿no? Bueno, valoración de popularidad Excelente Y aquí selección nacional Supongo que pasa Ah, vale Que es aquí donde cambio Entre selección y club Ah, vale Y si no me toco la selección ¿Qué? Pues claro Estos menús siguen siendo del equipo ¿Vale? Traspaso no voy a hacer con la selección Claro Ah, vale Y me aparece aquí una opción En lugar de la cantera Me aparece seleccionar jugadores ¿Vale? No me digas que hay parando selecciones Porque me da muchísimo amanecer Ah, bueno Con el equipo también me va a aparecer Lo de seleccionar jugadores Eh... No me digas que vamos a tener partidos Con la selección Porque no me apetece nada Y además tiene toda pinta Que van a ser amistosos Internacional Sí, pero internacional Que amistoso Ah, no Lo clasificatorio Ya podría haberme esperado yo Para aceptar la oferta Después del parón ¿No? Eh... Mira Paso ¿Qué quiere decir paso? Eh... Paso quiere decir paso Simulación rápida Vale Ya nos preocuparemos De la selección A partir del siguiente parón Dos goles del mapeo O de Benzema Bueno No vamos a fichar el mapeo En Madrid Pero nos lo vamos a comer En el modo carrera ¿Eh? Nos lo vamos a comer En el modo carrera Mariano vendido Bueno Pero bueno Pero eso que es Y no tenemos valoración De la venta de Mariano Ni nada No No me valoras La venta de Mariano Ah, ahora A ver Mira, de verdad Hemos vendido Precio decente De A ver 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 Espérate Porque aquí Aquí nos vamos a reír Otra vez Con Asensio Me pones una F Ya me dirás tú Porque Asensio Es el jugador Más caro Con seis meses de contrato De la historia del fútbol Y ahora Con Mariano Lo vendo En 4.750.000 Y me dice Podrías haber conseguido Cero euros más de beneficios Si hubiera sido más exigente Pero vamos a ver Si hubiera podido conseguir Si podría haber conseguido Cero euros más Entonces la operación es perfecta He sacado el máximo Que podía sacar entonces ¿Qué me estás contando De precio decente? De verdad Esto está mal hecho Esto está mal hecho Tío Está mal hecho Está mal hecho Está mal hecho De verdad Está mal hecho Está mal hecho No voy a discutir más Está mal hecho Dice Podrías haber conseguido Cero euros más Amigo Si Si no podría haber conseguido Ni un solo euro más La operación es perfecta ¿Cómo me pones una D? No voy a discutir No voy a discutir más He conseguido vender a Mariano Cuando parecía imposible No voy a discutir más No discuto más Hemos vendido a Mariano Y hemos vendido a Asensio Por casi 50 millones de euros Entre los dos No hay No hay más debate No hay más debate Son Dos operaciones Absolutamente top Las dos Dos operaciones Absolutamente top Y no admito discusión No hay discusión Bueno Lo que sí hay discusión Es en la liga Que llevamos Trece jornadas Y tengo al Atletic a un punto Y al Sevilla a un punto ¿Esto me lo explica alguien o qué? Porque vale ¿Cuántos puntos hemos perdido? Hemos perdido Tres puntos De la derrota de antes Y otros seis Hemos perdido nueve puntos No es mucho Nueve puntos perdidos Es que el Atletic Club Y el Atletic Club y Sevilla Están ganando demasiado Atletic Club y Sevilla Están ganando demasiado Atletic Club es segundo Vale Según las reglas Estas que tenemos De la simulación visual Y tal No vamos a hacer Simulación visual Contra el Atletic Club A pesar de que esté segundo En cambio vamos a confiar En ganarles En simulación rápida Sí o qué Sí o qué Atletic Club Real Madrid En San Mames Ganamos Y ganamos tranquilos Ganamos y ganamos tranquilos Carvajal Benzema Alaba Y también Karim Benzema 1-4 Bien Bien joder Bueno 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 goleada en San Mames Esto para compensar La derrota de antes Contra Celta ¿No? Yo creo que sí un poco ¿Quién me cuenta por aquí? ¿Quién me cuenta? Vinicius Bueno Vinicius Lleva jugando delante Desde que empezamos La temporada No saque bien Este mensaje de ahora Parte contra la ley Oferta por Noel Vale Noel todavía no habíamos Conseguido cederlo Bueno Cresión corta Y Que se vaya Que se vaya Que lo vaya bien Nueva empresa previa Enfrentados al Leipzig He visto que el Leipzig Tiene 4 puntos Es decir El Leipzig ya no me puede Alcanzar en la clasificación Si el Leipzig tiene 4 puntos Quiere decir que el Leipzig Ha ganado el Celtic En la última jornada Y eso quiere decir Que el Celtic ha perdido Evidentemente que el Celtic Sigue con 4 puntos Que el Shakhtar tiene 2 Y que yo ya soy Primero de grupo Ha faltado 2 jornadas Es que rápido Es que rápido He hecho los cálculos Así Ya está Y nos vamos a meter aquí ahora Y efectivamente El Leipzig tiene 4 El Celtic tiene 4 Y el Shakhtar tiene 2 Saco 8 puntos A Leipzig y Celtic Quedan 6 en juego Soy primero Pase lo que pase Bien Con esto Ya sabido Pues hombre Pues es momento De Nacho De Lucas Por supuesto Camavinga Someni Daniel Ceballos Con Camavinga en banda Me ha gustado antes Lo de Camavinga en banda Asar Sí Supongo que Asar Rodrigo Iker Bravo Lo siento Mariano Ya Adiós Ya sales Y desapareces De la rotación Vinicius Tobias Vinicius Tobias En defensa Supongo que Lucas Y Odriozola O Vallejo Pues antes Ha jugado Vallejo Creo que no lo ha hecho mal Del todo Sí Podría ser algo así El equipo Podría ser algo así El equipo Como revulsivos Pues vamos a llevarnos A Odriozola Me voy a llevar A Peter Federico Me voy a llevar A Obrador A Rivas ¿Qué más tengo por aquí? Con él Me llevan a Kai Y ya con esto Tendríamos un once Full suplentes Son dos chavales Buen potencial Vinicius y Iker Bravo Que además No se van a ir cedidos Tienen que jugar minutos Sí o sí Y otros tantos por aquí Que sí se van a ir cedidos Pero que bueno pues Ahí jugarán Ahí jugarán Y después el tema Asensio y Mariano Los dos ya vendidos Los dos ya Fuera completamente De la rotación Leipzig y Real Madrid Vamos Vamos a ver Porque contra el Leipzig Se nos complicó Bastante el partido En el Bernadio Tuvimos que ganar Con la épica A ver si ahora Los suplentes Lo hacen un poquito mejor Y ganamos Sin necesidad De llegar Hasta el 90 ¡Ah! Ha marcado Guardiol Que ha llegado ahí Al ataque Que nadie lo ha parado ¡Uf! Esa Esa No sé cómo ha sido gol Le ha metido un gol Al primer palo ahí Al Unin ¡Uf! Regular, eh Pues 2-0 Nos vamos al descanso Dos tiros Ha tirado el Leipzig Y dos goles ha hecho Creo que el Unin Puede hacer más En el segundo gol Quiero que en el primero Le dejan tirar muy fácil A ver si maquillamos esto Gol de Dani Olmo Después de que el portero Le haya regalado el balón En un saque de puertas Pero si es que le ha dejado ¿Quién es el 16? Odriojola no se ha enterado De nada Le ha dejado todo el espacio A Dani Olmo No me gusta nada 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 esto Gol Gol del honor El gol de la cantera De los chavales que han salido A Pues a intentar Maquillar un poco El desastre De los que han jugado Desastre, eh Desastre 4-1 Es un desastre Ha tenido una efectividad tremenda El Leipzig El Leipzig Me da a mí que está un poquito roto En el modo carrera Porque ya nos hizo 3 goles También en el partido de vida Me da a mí que el Leipzig Está un poquito roto Pero a margen De eso Joder Que no nos pueden meter 4 goles Que por muy suplentes Que haya sacado yo No nos pueden meter 4 goles Están los suplentes Muy lejos De poder competir bien Están muy lejos De poder competir bien Y el tema del Leipzig Pues yo creo que Está bastante roto el Leipzig Yo creo que Está muy roto Yo creo que Se ha sumado un poco Que los suplentes No han estado bien Con que el Leipzig Está roto Nos metieron 3 en la ida Y nos han metido ahora 4 goles A tri de Dani Olmo ¿Sabes? Muchas gracias por su tiempo Las preguntas comenzarán en breve Lo bueno Habíamos hecho ya el trabajo Y este partido no valía de nada Pero No me gusta No me gusta La imagen Lo poco que Que hemos competido Sobre todo a la hora de defender Han llegado 5 veces Y han metido guardabales Que... Es duro Es duro Es duro Joder Bueno, bueno Seguimos Seguimos No nos queda otra No nos vamos a venir tampoco Ya nosotros El trabajo de la Champions Lo habíamos hecho Y ahora pues nada Los titulares descansados Para jugar en la Liga Y espero que contra Valencia En una simulación rápida Muy buena que vamos a hacer Ganemos, ¿no? ¿O qué? En casa de Benaventurin Abalados 2-1 Ganamos cuando tenemos que ganar Eso es lo importante Modric y Vinicius Junior Hacen los goles Y nos llevamos 3 puntos más En la Liga Santander Donde estamos cerca De llegar al Ecuador ¿Qué pasa? La bandeja de entrada Cuéntame La especia por Noel Venga, sí, aceptamos Y después un mensajito de quién Mensajito de Asar Que quiere jugar con regularidad Bueno, Asar Tu rol lo ha hecho ocasional Cuando has jugado Tampoco has hecho Nada del otro lado Comundo No estás para pedir Muchos más minutos Aquí, ¿cómo va esto? Bueno, esos 3 van definiendo Ya un potencial muy bueno A este le queda Pegar una subida de media Importante Porque tiene 51 solo De hecho, a este le Cambiaremos la posición Y quizá con un cambio de posición Suba mucho la media Y el resto, bueno Más o menos se van definiendo Algunos potenciales por aquí Aquí tenemos incluso Un cambio de posición Vamos a verlo Vale, subo un par de puntos de media Ok De momento No le estoy buscando Las posiciones ideales A los jugadores Las buscaré Cuando tengan entrenados Sus dos rendimientos Su pierna mala Sus filigranas Y su todo Que es lo mismo Que estoy haciendo Con los jugadores Del primer equipo Vale, pues hemos acabado El mes de noviembre Un mes corto Y nos vamos al de diciembre Cuatro partidos Tampoco son muchos Vamos Contra el Getafe Vamos contra el Getafe Champions Atlético de Madrid No sé si el último Era el Betis Puede ser que el último Fuera el Betis Afectará el resultado Del anterior partido No, no afectará La táctica No, no, no No afectará De hecho Yo creo que venimos Con una semana de descanso Van a jugar los titulares Y los suplentes Volverán a jugar En la Champions Y espero que no sean Tan desastrosos Como contra el Leipzig Van a jugar los suplentes Primero Porque es un partido En el que no me juego nada A pesar de la goleada Que nos hemos llevado antes Y porque después Nos enfrentamos al Atlético Y ahí sí que habrá Que preocuparse De cambiar Vale, pues Vamos, ¿no? Vamos tal que así Pues vamos tal que así Getafe de Madrid Señoras y señores En el Coliseo Alfonso Pérez 1-3 Claro que sí Karim Benzana Tony Gross Vinicius Junior Vinicius Junior Que no para de marcar No para de hacer goles El bueno de Vinicius No sé cómo irá La clasificación Que no se puede ver Aquí en los goleadores Tienes que meter aquí En la oficina, creo Aquí, estadísticas De futbolistas Y aquí, por ejemplo Buscar la Liga Española Por ejemplo Buscar la Liga Santander Pichiche ahora mismo En el City Nuestro pichiche Es Vinicius Junior Nuestro pichiche Vinicius Con ocho goles Pero ha jugado menos partidos No ha jugado No ha jugado Las 16 jornadas Y por ahí está Benzema También con 7 goles Tampoco ha jugado Las 16 jornadas Vale, aquí la Champions ¿Qué? Pues Leipzig 7 Celtic 7 Saktar 2 Leipzig y Celtic Se la juegan Y yo, como antes No me la juego nada Es que ni a que me incluyas En el primer equipo Muchas gracias No dejes que se te suba La cabeza No, no, no No vas a jugar Lo siento, amigo Nada en contra Nada en contra Pero es que No está el tema Para que juegues Ya te he vendido Además No, él se me ha cedido Las pechas ¿Sabe el partido del Celtic Era ya? No, es ahora Ahora sí es Pues creo que vamos a ver El del Celtic Y casi que lo vamos a dejar Por ahí Ahora veremos La pregunta ¿Ganará el Real Madrid otra vez? Puede Maybe Mis hombres juegan bien Mis hombres juegan fantástico Son unos cracks ¿Podréis mantener Este tremendo ritmo? Sí, podemos mantener El ritmo Siempre que el juego Nos deje Siempre que el juego Nos deje Ya sabéis Importante eso Que el juego No se ponga muy pesado En la simulación rápida Vámonos a partir Contra el Celtic Momento de cambiar Otra vez Voy a cambiar a todos Otra vez Me da igual Me da igual Que hayamos perdido antes A ver, no No me da igual Pero No me da igual Pero Tío ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que sí voy a hacer esta vez Voy a meter a Camavinga Y a Somnil en el medio Y a Odrezola Y a Lucas En las bandas Ahora voy a cambiar Las tácticas Porque eso de que Odrezola tenga libertad En el ataque Hombre pues Igual Igual no Igual no Vamos a poner de nuevo Vinicius Tobías con Vallejo Vinicius Tobías Lucas tiene 78 de central Odrezola tiene 78 de central 84 de ritmo 75 en defensa Vamos a poner a Odrezola de central Tío Pero voy a poner a Odrezola de central Y a Vinicius Tobías Por ahí Que vuele libre Arriba Vamos a mantener Dejaría a Benzema Pero no Si a Benzema Tiene que descansar para después Vamos a poner de nuevo Aiker Bravo con Rodrigo Y a Sara en la media bunda Esta vez se queda Ceballos fuera Entre Ceballos y Odrezola Pues hay que decantarse por uno Porque no caben todos Y me llevo de nuevo a Obrador A Rivas A no se quien A Kai A Mel Y creo que ahí Ahí van todos Looney en la portería Y a volar chicos A enfrentarnos Al Celtic Última jornada Fase Grupo de la Champions A ver si ganamos Tío Sumamos 15 puntos Por lo menos ¿Qué es eso? Pon un centro ¿La toca Nacho? Yo no sé si se le ha tocado Nacho Y el balón ha salido despedido Si es que le ha despejado mal No entiendo El gol este Mala primera parte Mala primera parte Podríamos haber hecho un gol Una jugada que tenía Rodrigo El gol del Celtic Ha sido un gol Que no tenía ningún sentido Ha puesto un centro Nacho Llegaba a taparlo facilísimo Y el balón quedaba muerto En el punto de penalti No entiendo nada ¡Hombre! Ha marcado Vinicius Tobías No sé cómo ha llegado hasta ahí Pero empata el partido ¡Tiene Rodrigo! ¡Uy! Su avenido ha tenido el descuento Dentro del área Estaba bastante solo Pero el disparo se le ha ido Y esto se va a acabar aquí ¡Ojo! Tenemos una ¡Movita ahí! No sé cómo convita ahí Bueno Hemos tenido al final Las oportunidades para ganar el partido No lo hemos hecho El Celtic ha tenido Una oportunidad de gol Y en una jugada que ha sido muy rara De verdad Ha sido muy rara Hemos acabado sin ganar Las dos de última jornada De la fase de grupos Cosa que no me gusta El Leicius y la se fica finalmente El Celtic queda afuera Benzema se lleva el balón de oro ¿Me dicen algo? No, no me dicen nada Bueno, Benzema se ha llevado el balón de oro ¿Lo habéis visto ahí? Aquí lo vamos a ver Karim Benzema el balón de oro Señores, señores Karim Benzema el balón de oro ¿Dice algo más? O simplemente sale con el balón de oro Y ya está, ¿no? Separa, texto Jugador del año de la liga No, bueno Esto no es jugador del año de la liga Esto es jugador del año de Del año del año No del año de la liga Bueno Chicos Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Vamos a perrear con el Real Madrid En el siguiente Entraremos al mercado de invierno Y veremos qué pasa Salen Mariano y Asensio Salen también varios cedidos Fichajes No lo sé No lo sé ¿Quién sabe? Chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en la próxima Adiós